Llegaste con el alma hecha a pedazos Buscando darle alivio a tu dolor Mi pecho de tus lágrimas fue paño Y tu refugio siempre fue mi corazón Mi amor cambió tu invierno a primavera Mis labios fueron fuente de tu sed Yo fui quien tu ceniza se encendiera Conmigo hice un nuevo amanecer Y con besos fui cerrando tus heridas Tus alas se curaron con mi amor Después de que te di mi vida Vuelas muy alto, vuelas al sol Y ahora te vas de mi Vuelas como gaviota Dejando en el olvido Las cosas que te di Y ahora te vas de mi Sin importarte nada Muy triste está mi alma Porque te veo partir Mi amor cambió tu invierno a primavera Mis labios fueron fuente de tu sed Yo fui quien tu ceniza se encendiera Conmigo viste un nuevo amanecer Y con besos fui cerrando tus heridas Tus alas se curaron con mi amor Después de que te di mi amor Después de que te di mi amor Después de que te di mi vida Sin importarte nada Sin importarte nada Llorando está mi alma Porque te veo partir Y sin importarte nada Por amor Por amor Por amor, por amor